Buscar una orilla de Isla Esmeralda Buscar el desaliento Y despedirla con gesto de homérico viajero Buscar declines y curvas y sembrarlas De pálidos reflejos De pálido reflejo De pálido reflejo Volveré sobre mis pasos Sobre tus pasos, padre Volveré sobre mis pasos Sobre tus pasos, madre A un universo de olas A un universo de mares, de trigo y olivos Buscar una orilla de Isla Esmeralda Y adormecernos Soleados días, noches y viernes Buscar un mensaje de esnudo desierto Que pudiera creer y supiera Sembrar el desconcierto Y despedirse con gesto de homérico viajero Buscar declines y resguardo y sotamento Y pálidos reflejos Y pálidos reflejos Y pálidos reflejos Volveré a abrir el cajón de la memoria Donde se guardan ordenadas, limpias reservas Volveré sobre los días confusa y amada historia Volveré sobre mis pasos, sobre tus pasos, padre Volveré sobre mis pasos, sobre tus pasos, madre A un universo de olas A un universo de mares, de trigo y olivos A un universo de mares, de trigo y olivos